Bienvenidos una vez más, me ven aquí en el Capricornio, en el medio de la calle, mi gente, el día de hoy vamos a buscar a Roche RD, anda por Lomina con el fotel haciendo un video y el día de hoy Capricornio se le va a tirar enredada a hacerle su entrevista allá a Roche RD, ya le tengo un drone a Roche RD allá metido, miren la imagen del drone mientras yo estoy hablando con ustedes, le tengo un drone seteado, ya sé dónde se encuentra Roche RD, y solamente me están esperando para que yo vaya y lo empaquete, así que vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá ahora mismo, a ver qué es lo que pasa, vamos para allá. Wey, que es lo que mi gente, el día de hoy nos tiramos para acá, ponte el verdadero, wey, no te me asustes camarógrafo, que es que tenemos la vaina real, el día de hoy bajamos para acá, tú sabes para dónde, ponte Roche y el fotel, lo que verdaderamente están matando. Capricornio TV, wey, es el único que tiene un drone que anda mochando cabeza, no hay que hablar mucho Capricornio TV en la Vuelta, ustedes van a ver qué es lo que se mueve el día de hoy, le llegaste, le llegaste, no hay que hablar mucho, no hay que hablar mucho, oí, que es lo que, que es lo que, que es lo que, que es lo que, que es lo que se está moviendo aquí, dale, ay, hay bobo, hay bobo. El tipo del chaleco, mamagüevo, el único que tiene un chaleco es Capricornio TV, el que sabe de la vaina, el que suple, movimiento paralelo, la fuente. Dale a la luz, Roche, que es lo que se está moviendo aquí, que veo que... Con el fóter, nosotros no decimos que los discos se van a pegar, los discos salen pegados ya. Saliste pegado, el primero que se pegó en el año, fuiste tú. Con rumba de boca, rumba pegado número uno, en el char de YouTube, porque hay una pampara con la tendencia. YouTube tiene que llamar, te decís, tú eres el que tiene los videos en YouTube. Después de Romeo, tú sabes que es lo que es, después de Romeo. Mira, Roche, que es lo que vamos a hacer con todos estos tigres, que ahora... Dale dinero. Hay bobo, hay bobo. Me da dinero. Y tú eres el menú, eres el menú. Un par de pesos que sacó la pipa, tú sabes, para curarnos aquí en el video, tú sabes, la pipa es locura. Vemos con el fóter, ¿qué es lo que pasa con el fóter? Hay una vaina dura con el fóter. Está pegado este disco desde que salga, Roche. Tú sabes que es lo que es, marito, no es de boca. Ustedes están inventando con los discos, nosotros se pegan antes de salir. Tiene una vaina con el fóter que se llama no de eso. Hablamos ahora, niños, el movimiento paralelo, Capricornio TV. Vamos a seguir aquí hablando. Hablamos ahora que vamos a aprender un radito que tenemos allí. ¿Qué es lo que tú dices? Y tú, ese oro es real. Claro que si yo no estoy en pantomisma, tú eso es de verdad. Yo estoy con lo que sabes. Hablame de eso, nada de eso. Te salió ese código de la nada y en alta, el diablo. ¿Qué es lo que dicen estos tigres? Tú viste que la primera vez que lo soltamos fue en tu programa, Capricornio. Estamos aquí con los verdaderos jeques, tú sabes que los depredadores míos siempre están a cuarta. Haciendo historia, lo mejor con lo mejor, esa es la vuelta. Sí, tú sabes, colaboración con Roche, el movimiento paralelo, en verdad, le vamos a hacer su coro al guano de boca. Marrón HD, trabajando la vaina, ustedes saben que es el productor de nosotros. Ahora tú siempre andas con molletos diferentes y siempre al majo, háblame, háblame de esto. Son pilas de tigres que yo tengo, son pilas. El movimiento paralelo, máxima. El movimiento paralelo, el movimiento paralelo, el movimiento paralelo, el movimiento paralelo que está, ya no hay movimiento, es el único que existe. ¿Qué es lo que saben? Activo, activo todo el tiempo con el póster, no tiene. ¿Quién es el que sabe? El póster, la máxima, el tigre real. ¿Tú sabes? Oye, nosotros somos tigres reales. Oye, el verdadero jeque, game, la paratura, tú sabes, representando, estamos aquí, no activos, no bultos. ¿Qué es lo que? Oye, yo te vemos aquí, compartiendo con el guapo, ¿qué es lo que tú haces aquí? Chilling, tú sabes, en verdad hay que caer en todas, porque uno lo canta en diligencia, eh, tú supiste, que de niño. Tú era tigre de verdad, tú era tigre de verdad. Tú sabes, tú eres el coro del guapo, tú sabes, Herrera Cire en la casa, sin hacer mucha bulla ni nada. Ya, hablamos ahora, hablamos ahora, hablamos ahora. Güey, no es por nada, pero tú me tienes cansado, tú sales en todos los videos, ¿qué es lo que con ti? Porque estoy en el movimiento paralelo Y estoy con la máxima La máxima te da tu besito No, son negocios Si él te dice Negocio, tranquilo que tú quieres saber mucho Pero si él te dice, tú lo bregas Tranquilo, cálmate Déjame decirte algo, ¿qué es lo que? De lo altista, ¿cuál le ha intentado bregar? Tranquilo Oye, creo que yo quiero que le hacía una pregunta a ella Mira mami, ¿por qué tú no sabes así? Mami, porque lo dejo empeñado Tú oye, que lo deje empeñado Lo ves, ella dice Mira Esta heavy, ella, esta heavy Aquí estamos en el movimiento paralelo Ahora mismo hay que unirse al movimiento Porque en este 2020, quien no tiene otro pedazo Mira, ¿cómo que te gustan? ¿Cómo que te gustan? ¿Así o chiquito? Así ¿Te gustan grandísimos? Vaya acá, vaya acá, flaca Flaca, tú lo tienes como ese tamaño Que yo lo tengo ese tamaño ¿Cómo así lo tienes? No, yo lo tengo chiquito, lo tengo chiquito, mi amor ¿Eso alimentado? Claro, alimentado, con comida Esa es la patrona de usted Claro, la jefa, la jefa Esa es la patrona Ah, háganle 30 a esa que se anda con su pitola también No, yo no tengo pitola, yo lo hago así Con una botella, me pégate por toda la cabecilla Ah, que altita lo tiene chiquito, ven, que tú sepas ¿Eh? Que altita lo tiene chiquito, que tú sepas Tranquilo, uno por ahí, lo tiene chiquito Que le venían pampas, que fronteando, que el movimiento paralelo Lidrochal, Lidrochal, Lidrochal No, no, no se ve ¿Tiene el paralelo hoy? No No, no se carune Porque sabe que el alcalde es la máxima Ah, pues tú me agate con Lidrochal, lo tiene chiquito Está todo Ah, mira Cuidado Métele un pasito, métele un pasito ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Claro, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Al hilo, al hilo huevo Vos aquí haces el movimiento paralelo, ¿verdad? Porque tú no tienes valor Los vos aquí haces, ¿verdad? Porque tú lo tienes chiquito Y la perversa dio la luz Que tú lo tienes chiquito, ¿oíste? Por eso vos aquí haces el movimiento Es que ellos no quieren aceptar que el alcalde Comprando views, así no tienen Quieren que unirse a este movimiento ¡Atención, Kiko! Te estamos dando seguimiento Deja de estar comprando views, rapa Dejen su parásito Dejen su angurra, ¿oíste? Aquí está mejor el movimiento paralelo Y Roche, el que sabe, la máxima lujo El campeonato que le dio pa' ti Ven acá, tú lo mangas Está bueno, está bueno No, él se ve bien Él se ve bien, claro El muchacho se ve bien Él pasa Mira, una luz Yo le quiero una luz del movimiento paralelo, ven ¿Cuál es la luz? El que no se une en estos dos mil El que no se une en estos dos mil No va a sonar, llévate de mí Si tú no te unes ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ven acá Dame luz tú Oye, ¿qué es lo que? Capricornio, no te guarda la luz Lo hicimos viral en esta vuelta Háseme el micrófono que yo me siento incómodo Cuando tú lo tienes en la mano Eso es lo que pasa No, no saques eso Porque si eres pistola Yo ando con los perros míos Mentira, manito, ¿qué es lo que? Dame algo que es lo que es contigo Yo veo que tú estás trabajando bacano, ¿estás metido? Baila como Jailin Baila como Jailin Dale, 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 dale Baila como Jailin Baila como Jailin Baila como Jailin Baila como Jailin Un millón y pico Orgánico, dice Gambo Oye, que lo que ando con los tigres míos Del barrio Puerto Rico Los que son míos De verdad Los que me apoyaron desde cero Pues mándale un mensaje a la gente Que está ahí Y yo te voy a frenar a ti Para hacerte una entrevista exclusiva No le den mucha luz Porque es una entrevista bacana Que hay que bregar Nada de eso Todo el tiempo estamos ativos Pisciflover de la cosa Uy, yuppi, yuppi Qué curita Capricornio no te ve La verdadera pampara Ya, chócalo ahí ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Es verdad que tú eres el que sabe? ¿Sí o no? Yo no sé el que sé Son ellos los que andan Yo los que ando Tú eres el que pone los cuartos Dicke Mira ese cuadrón que está Y lo ponen todito Hay cuartos Estos los que están ahí Tienen cuartos Pero más con esa vuelta Que tú tienes en el cuello Ah, no Tú sabes que estamos con una compañía Que nos coge palas de Tigre Dicke Compañía Dicke Fulanito récord No, no, no La compañía de nosotros La vaina récord De los tiempos Cuando nosotros no teníamos nada Nosotros andamos en todos los vehículos Oye, cuando no había nada En el movimiento La vaina récord Yo existo ya Y ahora Estamos puestos Para el movimiento paralelo La vaina récord is back El movimiento paralelo Ya Para que la gente Claro Que tú no se ve Porque tú andas así Así, mami Que lo dejo empeñado Porque es que En el movimiento paralelo Se tiene que venir Hacia los cocos Yo todavía Tiene que unirse El movimiento paralelo En este 2020 Si no se va a quedar afuera No va a sonar nadie Que se va a acabar todo Y se va a quedar afuera Se va a quedar arrochi Nada más En esta semana En esta semana Vienen cinco temas Tanto a mí Tú verás Claro, ¿qué? ¿Por qué te dicen Luba a ti? ¿Por qué? Tenemos los breques bajados Nos damos mucha luz Oje por los ojos Que son Luba O los ojos Que es lo que Mándale un mensaje A la gente rápido Que estamos en el rodaje Del verdadero video Oye, ¿qué es lo que? Vamos a soltar un video hoy Que estamos grabando Allá abajo Con la sabiduría Decidío Se llama Decidío Ya tú sabes que es lo que es Y apoyando a los tigres De los frailes Fraileños Está siempre Roger Pote Ya tú sabes que es lo que es Él es duro Porque yo le dije Que va el youtuber Ya tú sabes que es lo que es Ya Ya tú sabes que es lo que es Lo que es lo que es De los trailes Yo le dije